¡Contrate! ¡Pues con hora! Solo BTV te da la mejor programación. Sí, para que veas tus comedias, tus películas, fútbol y los eventos exclusivos más chipoclubos. Entre más recargas, más canales tienen. Y más contenido en exclusiva. ¿Qué esperan recargas? ¡Barabara, barabara y en prepago! ¡Dame una T! ¡Té! ¡Dame otra D! ¡Té! ¿Qué dices? ¡Té! BTV, la mejor televisión. Al mejor precio. ¡Gracias!